Bienvenidos a mi amigo Gustavo, amigos prepárense porque el día de hoy vamos a estar reaccionando a varios videos de terror Así que cuidado, que antes de empezar con todo esto no olviden suscribirse al canal y activar la manita Vayan a seguirme y bueno, muchas gracias por dar like al video y compartirlo que eso hace que lleguemos a más gente Y que siga creciendo este hermoso canal, así que sin más, comencemos a ver esto Este video es de Doctops y dice Top 5 Fantasmas Aterradores Captados en Cámara Así que bueno, vamos a ver que tan aterradores son Desde una sombra inexplicable hasta un museo de terror Bienvenidos, Doctops Estos son 5 fantasmas captados en cámara Número 5 Hace poco, una madre de familia llamada Rosie me envió este video Me dijo que un sábado por la tarde estaba ella sola con su hija en la casa Ella estaba tomando una siesta cuando una de las cámaras de vigilancia ubicaba en la cocina Captó esto Vamos a ver, vamos a ver Por ahora todo normal, está la hija ahí caminando No pasa nada, pero bueno, la cámara de seguridad está grabando Vamos a ver ¿Qué pasó? ¿Algo? Yo no me di cuenta ¿Qué está pasando? Está como que la están tironeando, ¿no? Como que la están agarrando Y se va como si nada Al entrar a la cocina La niña de repente se queda parada mirando algo Sí, se queda hipnotizada, ¿viste? Como que vio algo, una persona o alguien Después empieza a tener una conversación con algo o alguien Que al parecer solo ella puede ver Es verdad, se pone a hablar Ahora, no se puede descartar la posibilidad de que sea una niña con una exagerada imaginación Pero lo que no se entiende es como parece que su amigo imaginario Intenta tomar lo que ella tiene en sus manos Sí, se nota La madre Rosie piensa que podría ser un fantasma o alguna entidad sobrenatural Ya que no le encuentra otra explicación Cuando le preguntó a su hija con quien hablaba Ella le dijo que eran dos Un niño y una niña Ya que sea uno es malísimo Y encima son dos Una pesadilla La madre no sabe qué hacer Pero dijo que si vuelve a ocurrir algo así Definitivamente se mudará de casa Y sí, olvídate Número 4 Los amigos David y Dale del canal de YouTube Science and Signals Estaban manejando por un escalofriante camino secundario Llamado Boxgrave Road Ubicado en Carolina del Sur David y Dale cuentan que cuando eran niños En algunas ocasiones vieron cosas extrañas como orbes Y luces inexplicables en el camino Boxgrave Road Ah bueno, entonces van a regresar a este lugar Donde vieron cosas cuando eran más chicos Una noche Mientras andaban en su auto por el estrecho camino de tierra Para hacer un video Notaron algo que les dejó los pelos de punta A ver Es que no hay nadie Está completamente vacío este lugar ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Una linterna? ¿Qué es lo que se supone hacer? ¿Sabes lo que se supone estar fuera de aquí? Ah sí, sí Ahí va caminando Mira ahí lo veo Es una persona con una linterna Pero Es un lugar como que no hay nadie ¿Viste? No hay nadie ahí Si, está caminando solo en el bosque Ese tipo ¿Dónde está la linterna? ¿Dónde está la linterna? La linterna debería estar ahí Como que no ¿Has dejado? ¿Has dejado la luz? Apagó la luz, claro ¿Estás viendo ahí? No, no puedo ver No puedo verlo No puedo verlo No zoom en No zoom en No zoom en No voy a ayudar No voy a ayudar Desapareció No hay nadie No, y se fue O ahí está ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? El contenido ¿Qué estás hablando? El contenido ¿Qué? ¿Va a bajar? ¿Va a ir a buscarlo? ¿Va a ir a buscar a ese desconocido En el medio del bosque Como una linterna? Qué buena idea No, no, no No se ve nada Todo oscuro Ok, ok Come on This is some dumb This ain't what we're supposed To be here for Dude, I couldn't hear Or see anything out there It's so pitch black Damn No No Tremendo cagazo Que te pase eso Me muero Hasta el día de hoy David y Dale dicen no tener idea de qué O quién podría haber sido ese extraño Tremendo Para lo malo no Dicen que nunca habían sentido tanto miedo en sus vidas Olvídate Obvio que no O sea que se toparon con algún loco en el distante bosque O será tan solo una broma Tú decides ¿Qué decido? Y Decido que puede ser una persona que estaba caminando en el bosque No necesariamente estaba loco, ¿no? Estaba caminando en el bosque una persona sola En el medio de la noche Y bueno Se apareció este auto Y los quiso asustar Yo creo que Cualquiera en el lugar de esta persona que estaba caminando Frenan unos boludos Bajan del auto Empiezan a decir Hola, hola, hola Y para mí que les das un susto y se van Y es lo que hizo Los asustó muy bien Una joven afroamericana llamada Mackenzie Una tarde Se encontraba pasando un buen rato con sus amigos En su casa en Florida De repente Vio algo inusual en la casa de su vecina Al otro lado de la calle ¿Qué habrá visto? ¿En serio? ¿Qué? ¿Pasa una persona? No hay nadie en esa casa No hay nadie en esa casa No hay nadie en esa casa ¿Cómo sabes que pueden ser así? No hay nadie en esa casa La cara de Mackenzie La cara de la que se acerca a mirar de cerca ¿Viste? Tremendo Asustando a todos Incluido a los perritos Y ellos saben que no hay nadie en la casa Pero muy raro esto Mackenzie dijo que esa casa le pertenece a una anciana que vive sola Ya que su hijo había fallecido hace algún tiempo Preocupada por la seguridad de la anciana Mackenzie la llamó para ver si estaba bien A lo que ella contestó No sé de qué me habla En estos momentos Ni siquiera estoy en mi casa Muy bueno Así que ¿Quién o qué es esto? No sé pero es rapidísimo ¿Para qué decidas? No, no No sé qué decidir Es que se mueve muy rápido No hay nadie en la casa Y no sé qué es Turbio Número 2 Desafortunadamente hay poca información acerca de los siguientes videos Los videos fueron grabados por un grupo de amigos en un edificio abandonado En algún lugar de Kazajstán Pero lo que captaron es verdaderamente bizarro A ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que cuando lo alumbraban no se veía Y cuando apagaban la luz se veía una silueta Me parece No hay nada Y ahí se metieron en el lugar Sí, justo ahí estaba la silueta Se ríen de los nervios que tienen Están cagadísimos Se puede ver una figura oscura En la ventana de un cuarto en el segundo piso Pero lo que hace este video aterrador Es que la aparición solo se puede ver Cuando quitan la luz de la linterna Muy raro Cuando el grupo entra al edificio y suben para investigar No encuentran nada Los chicos parecen escépticos Y medio se ríen de la escalofriante experiencia A pesar de que no le encuentran una explicación Y tú, ¿qué crees que sea esto? Es muy raro Encima cuando lo ves Es por la mala calidad que tiene el video Pero parece como que se mueve con volumo No sé Raro Número 1 Nathan Rotherman y Kelly Son dueños y manejan uno de los museos Más embrujados del mundo Uf, ¿en serio? Es el Museo de las Sombras Ubicado en Omaha, Nebraska Uh, qué bueno El escalofriante museo Tiene alrededor de 3.000 objetos Presuntamente embrujados Tremendo Qué bueno visitarlo Incluido muñecas perturbadoras Con pasados aterradores Uno de estos objetos Es una muñeca llamada Aida La historia cuenta que una familia Se mudó a una antigua casa Y encontró a Aida en el ático No Incómodos por la presencia de la muñeca Terminaron botándola a la basura Y sí, o sea, imagínate mudarte Y encontrar una muñeca así de turbia ahí Apoyada como que Se llevaron todos los dueños Pero te dejaron eso Es medio raro Pero dos años después Aida regresó No La familia volvió a encontrar a la muñeca en el ático No En el mismo lugar donde la habían encontrado Dos años antes No, eso es tremendo En serio Mudarte a un lugar Encontrás una muñeca ahí en el altillo en el ático Horrible La tirás Y al tiempo vuelve a aparecer en el mismo lugar Te mudás La dueña de la casa agarró la muñeca Y volvió a botarla en la basura Tremendo Pero, tan solo unas horas después Aida ya estaba en la vereda frente a la casa No Casi como si estuviera arrastrándose de regreso Horrible, horrible Finalmente, la muñeca terminó en un cedo de las sombras Aida es mantenida en una caja de vidrio Para impedir que escape No En los últimos cinco años Aida ha sido vista y grabada Intentando salir de nuevo Qué locura O sea, la ves Y sí, parece estar cuidada Qué sé yo Pero, aparte por el contexto Da miedo Mírala Estos son solo algunos de los videos Que se han recolectado A ver, las grabaciones Se quiere ir del lugar Debe querer volver a la casa Está dentro de la cajita Y se mueve dentro de la cajita No, no Es una locura En múltiples ocasiones Él ha visto a Aida Moviéndose por sí sola Estos son solo algunos Y si eso no es lo suficientemente escalofriante Aida tiene algunos amigos Que parece que se le han unido No Mirá Los amigos, mirá No, tremendo Están reposeídas Reposeídas esas muñecas No Se cayó Qué feo En serio mudarte Y que te pase esto Lo saben Es que los muñecos No son los únicos Que se mueven Por sí solos Tarde por la noche ¿Qué más se mueve? A veces cuando cae el sol El museo Parece tener vida propia A ver Ah, buena Pasa de todo en el lugar Es que deben tener Un montón de objetos Así como Con mucha energía negativa No Imaginate pasar una noche ahí No Mirá lo que es ese lugar No, terrible Si todo esto es real Terrible Las cosas También ocurren En pleno día ¿De día también? A ver Pero te matas Atención A la puerta ¿Qué serán? Personas ahí Turistas Que fueron a ver El museo Supongo Y la puerta Del baño Estaba al lado Ahí del baño Ah, bueno Pasada Un montón de cosas Así que Con cinco años De grabaciones Y múltiples reportes De testigos ¿Será que de verdad Este museo Está embrujado? Y para mí que sí ¿Te atreverías a visitarlo? Termino el video Me voy al museo Chao ¡Suscríbete al canal!